Sabemos darle imagen a tu música Sabemos darle movimiento a tu sonido Sabemos contar historias con tus canciones Déjate llevar y dale forma a tu creatividad Nosotros estamos para ayudarte Utopías Producciones, contenidos audiovisuales Avellaneda 1045, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina Hola a todos, mi nombre es Gabriel Sarich Soy director propietario de estudio de grabación Utopías Producciones Estamos en nuestro encuentro semanal de difusión De la música de los artistas que han pasado por Utopías Y que en Utopías han dejado registradas sus canciones Claro está que lo más importante para un estudio de grabación Son los artistas que confían en ese estudio Todo el resto está al servicio Toda la tecnología, los micrófonos, las placas de sonido Está al servicio del trabajo, del mensaje de ese artista Pero son importantes, lo más importante es el artista Pero las herramientas que utilizamos para grabarlo Cumplen un rol fundamental en ese proceso de grabación Por eso cada tanto presentamos algunos de los micrófonos Que forman parte de la lista de micrófonos Con los cuales hacemos los trabajos aquí en Utopías El turno de hoy al PMB-U87 PMB-U87 es una apuesta a la industria nacional Un tremendo micrófono fabricado por un gran talento de nuestro país Llamado Pato Bauman Pato Bauman es un nombre fuertemente vinculado al mundo de la grabación De la reparación de micrófonos Y de la construcción de líneas propias de micrófonos Así que lo pueden buscar en Facebook Aquellos interesados en indagar sobre fabricantes nacionales De mucha calidad de estas herramientas fundamentales para los estudios Como son los micrófonos en general Y los micrófonos de condensador en particular Así que hoy estamos grabando con esta joyita del estudio Fabricada por Pato Bauman Que se llama PMB-U87 Vamos al tema de hoy Y vamos a nuestros artistas Y vamos a un homenaje Que viene un poquito postergado Hace un par de semanas atrás Falleció uno de los grandes artistas Uno de los grandes compositores nacionales Llamado Chico Nobarro Así que este programa lo teníamos en carpeta Hace un par de semanas En el medio, bueno Hubo dos programas especiales para San Martín No queríamos dejar de lado El Dalagai Niaga Mocoits El despertar de la iguana El año nuevo Mocovi Que celebramos todos los 30 de agosto Así que bueno Se nos fue dilatando un poco este homenaje Pero no olvidando Chico Nobarro Uno de los más grandes creadores argentinos A mí se me ocurre pensar Que no debe haber estudio de grabación en el país Que alguna vez no haya grabado Algún tema de Chico Nobarro Por alguno de los intérpretes Que han desfilado por esa sala No debe haber sala en el país Que alguna vez no haya grabado Una de las composiciones de este grande Que se le animó a todos Se le animó a los géneros más disímiles Que arrancó su carrera Al menos como cantante y como compositor En el Club del Clan Allá por la década del 60 Aunque ya de muy niño Había descollado como baterista En algunas bandas de las cuales formó parte Intérpretes de todo el mundo Han cantado sus canciones Y obviamente aquí en Utopías Hemos grabado algunos de sus temas En diferentes versiones Hemos elegido para este homenaje Carta de un león a otro Uno de los grandes clásicos de Chico Nobarro Pero antes de la versión Que es la versión de Paula y Chango Nahon Vamos a escucharlo al propio Chico Nobarro Comentándonos algo de esta canción En una entrevista realizada hace algunos meses atrás Por la gente del diario Perfil Muy importante esa canción Y me incorporó a mí Al acervo popular de la gente joven Que me reconocen muchos Y además discutían con mis hijos A Marcela y Pablo Mis hijos mayores Le decían Pero tu viejo hizo esa canción Es de mi viejo Es increíble Dice ¿Cómo hizo esa canción? Y bueno Se me ocurrió De tanto verlo al león Con mis hijos Un ser triste el león Con toda esa fuerza Y además La canción hablaba de la libertad En momentos muy duros de la Argentina Pero la primera persona Que grabó esta canción Se llamó Mariela Walsh Perdona si te digo Hermano mío Qué ganas De escribirte No he tenido No sé No sé Si es el encierro No sé Si es la comida O el tiempo Que ya llevo En esta vida Lo cierto es que el zoológico deprime Y el mal No se redime Sin cariño Si no es por esos niños Que acercan su alegría Sería más amargo Todavía Todavía A ti te irá mejor Espero Viajando por el mundo entero Por más que el domador Según me cuentan Te obliga a trabajar No se arrojar más de la cuenta Tú tienes que entender Hermano Que el alma Tiene de villano Al no poder mandar A quien quisiera Descarga su poder Sobre las piedras Muchos humanos Son importantes Si ya me diante Latigo en mano No No se arroja No se arrojar más hermosa Después de esta segunda Tiene de la preghía Y descarga Tiene de la costa Vivi Y descarga Supose Pero volviendo a mí, nada ha cambiado Aquí, desde que fuimos separados Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente Parece que mirarán diferente Sus ojos han perdido algún destello Como si fueran ellos los cautivos Yo sé lo que te digo Apuesto a lo que quieras Que afuera tienen miles de problemas Y caímos en la selva, hermano Y miren que pillamos sus manos Su aire está viciado de uva y muerte Y quien anticipara el poder de su suerte Volver a la naturaleza Sería la mejor riqueza Allí podrán amarse libremente Y no hay ningún solo hijo de gente Cuídate, hermano Yo no sé cuándo Pero ese día Viene llegando Estamos viendo en pantalla la tapa del disco Del cual tomamos este material de Santa Fe al Sur El disco se llama Este Manuel Y bueno, estaban participando de la versión puntualmente Paula Nahón en la voz En los teclados el chango Nahón Y en batería Maximiliano Aquino El programa de hoy ha sido un homenaje Al gran Chico Nobarro Pero de alguna manera Es el precedente De un homenaje Que vamos a armar Dentro de un par de semanitas nada más Para este gran músico Rufinense Que nos ha dejado hace algún tiempo atrás Que se llama Luis Chango Nahón Así que tómese como un anticipo De un gran homenaje Al Chango Nahón Que se viene en una de las futuras emisiones Aquí del micro de Utopías Nos encontramos la semana que viene La misma hora Por el mismo canal Chau chau Estudio de grabación Utopías Producciones Donde nace la música